Aplausos por favor, aplausos para los pasteles verdes Fuerte, fuerte el aplauso Otra, 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 otra A ver, a mí tenés otra Saludos para JGP, para mi hijo Saludos para Susy, para Jandil y Jailita Y para todos, me decís también un saludo para Jani, Angelito y a Jailita Giovanni, un saludo muy cordial Bueno, para mi hijo Christian también Creo que sí, vamos a tocar esa moneta que nos están pidiendo Nos están pidiendo el reloj, el reloj, ¿verdad? El reloj, ok, me ayudan a cantar Que ya estamos un poquito cansados, pero bueno, me ayudan a cantar Eso que dice así Ahorita mira, voy a invitar a cantar a mi hijo también, Pepe JGP, eso dice así Ahorita mira, voy a cantar a mi hijo también, Pepe No más, no más te la haces Porque voy a enloquecer Ella, se me va para siempre Cuando amas que otra vez No más nos quedan tan luchados, para vivir nuestro amor Tu vida me recuerda ¡Vamos a abrir! ¡Vamos a abrir! ¡Vamos a abrir! ¡Reloz en tu ángel! Ve que mi vida se apaga Ve que es la estrella que ahora dice No hay tu amor, no hay nada Queda el tiempo en tus hermanos Hasta esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca ¡Vamos a abrir! No hay nada Ir a la estrella que esta presente Pero sinщо no hay nada Ver la estrella que esta presente ¡Vamos a abrir! ¡¿A drying будет! Ellas las diré, que no habrá decir que sin tu amor no soy nada De tener el tiempo en tus manos, sabes esta noche perfecta Para que nunca se bache de mí, para que nunca van a estar Para que nunca van a estar, para que nunca van a estar ¡Como Max! Gracias a todos por sus aplausos, gracias a los Pasteles Verdes ¡Gracias!